Llega la vicepresidenta del Gobierno de Perú para comentar un proyecto que nos parece estratégico. Ella les va a decir el título, ya lo dijo el otro día en la reunión de nuestro patronato, y en realidad es un proyecto que intenta llevar aulas y escuelas a sitios remotos. Nosotros tenemos en Perú una serie de aulas, nueve aulas, que están en zonas alejadas, en zonas donde es muy difícil llegar. Y entonces a esas aulas se suma un proyecto de escuelas que les va a contar la persona que va a darles la conferencia inaugural, la presidenta de nuestro patronato y vicepresidenta del Gobierno de Perú, Marisol Espinosa Cruz, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bueno, nosotros estamos felices de estar aquí en México, en Guadalajara. Estuvimos el día de ayer participando en un evento que organizó la Cámara Mexicano-Peruana para explorar nuevas oportunidades de inversión. Y yo les decía que la mejor oportunidad de inversión que tenemos es invertir en nuestros niños, invertir en la educación, pero de ninguna manera podemos garantizar educación para el siglo XXI, educación para esta generación, sin tomar en cuenta varios parámetros. Primero, que si realmente queremos mirar con esperanza el futuro, tenemos que garantizar que esta educación sea una educación de calidad, una educación que tenga cobertura y sobre todo una educación en la cual pueda existir esa atención al factor humano. Yo les voy a contar un poco la experiencia que tengo. Muchas políticas públicas se diseñaron con la novedad de la tecnología. En función de la tecnología, se plantearon la entrega de tablets, computadoras y sobre todo en zonas rurales. Algunas zonas no contaban con cobertura para atender y conectarse al Internet, por ejemplo. No teníamos banda ancha. Estoy hablando en el caso de Perú y en el caso de otros países latinoamericanos, sobre todo los que están muy cerca a la cordillera de los Andes. Si no podemos contar con banda ancha, lo cual significa establecer la red dorsal de banda ancha, lo cual implica una inversión del Estado. Adicionalmente, de las bandas anchas hay que garantizar el servicio para las escuelas, porque puedes tener la banda ancha, pero la escuela no tiene el recurso para pagar el servicio de banda ancha. Nosotros en Perú lo hacemos a través del sistema de FITEL, que es un mecanismo para garantizar que las empresas que brindan servicios en Perú generen un fondo y con este fondo se invierte en banda ancha. Y también se garantiza que las escuelas y las comisarías estén integradas a este sistema de banda ancha para brindar servicios. Cuando hablábamos con José María, veíamos el programa en Perú, se había desarrollado Virtual Educa Andina, está aquí nuestro presidente también de Virtual Educa, don Fidel Ramírez, y se habían iniciado los proyectos pilotos con una visión de integrar a las zonas más alejadas, a las zonas a las cuales era imposible llegar con educación de calidad. Y es así como a través de escuelas conectadas a la red, a través de Virtual Educa Andina, es que surge la iniciativa de ver la experiencia de cómo poblados de la zona de Guarmaca, de la zona de Cajamarca, de la zona de Huancabélica, zonas consideradas de las más pobres en nuestro país, podían conectarse y podían los niños establecer, si estaban, por ejemplo, en Perú, en la zona andina, conectarse con la escuela de Virtual Educa de Medellín y establecer contacto. Y es fabuloso, le contaba a una amiga, cómo los niños y las niñas se enlazan con comunidades diferentes y empiezan a contar las niñas de Perú, por ejemplo, de la escuela de San José de Tarbes, contaban la leyenda de Manco Capac y Mamá Ogyo que indica la fundación del Imperio Incaico a los niños y niñas de Medellín en Colombia. Y ahora con el proyecto se van a conectar también con la escuela de aquí de Guadalajara. Proyectos e iniciativas como esta es que nos han permitido a Virtual Educa soñar. ¿Y cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño, junto con Virtual Educa Andina, con Virtual Educa, que promueve la OEA, trabajar un proyecto que nos permita alcanzar a tener 100 escuelas virtuales para América Latina. Y en esa tarea estamos, estamos con este trabajo comprometido. Vamos a tocar las puertas en agosto, si Dios quiere, del Banco Mundial y de la Corporación Andina de Fomento para presentar el proyecto, presentar la propuesta y lograr el financiamiento para estas escuelas. Muchos debates se han abierto y se han colocado sobre el tema de agenda de cuál es la educación del futuro. Para algunos, la base de la educación del futuro era, y se piensa que con garantizar la tecnología es suficiente. Pero no solamente se necesita tecnología, se necesitan herramientas. Y como nos decían en Intel, estamos acostumbrados a trabajar con las escuelas que marcaron la revolución del siglo XVIII. Escuelas donde estábamos alineados, como las escuelas con nuestras carpetas, unos detrás de otro, que era el modelo con el cual se capacitaba a los trabajadores industriales para que se incorporen al modelo de la revolución industrial. Pero ahora ya no estamos en la revolución industrial. Estamos en la revolución digital. En una nueva etapa y en una nueva era. Y si ustedes se dan cuenta cómo eran los diseños en Intel, refleja mucho el diseño que se trabaja en Virtual Educa. Módulos centrales donde pueden trabajar y alrededor de él se van conectando, como lo vimos en la presentación de la escuela de Guadalajara, que se van conectando unos a otros para decir dos cosas. Hay que trabajar de manera individual, pero sobre todo hay que trabajar también en equipo. Pero adicionalmente, ¿basta una computadora, una tablet, un mobiliario diferente para hacer y marcar la educación del futuro? Definitivamente que no. Y muchos de ustedes que tienen la experiencia en la mano lo saben. ¿Por qué? Porque significa educar a los maestros, educar en nuevas tecnologías, diseñar un software, un software que les permita a ellos brindar una educación personalizada. En la experiencia del Virtual Educa de Lima del año pasado, muchos de los profesores nos planteaban y nos decían y reconocían, bueno, la mayoría, el éxito de Virtual Educa, pero había algunos que nos planteaban y contaban su experiencia, de cómo ellos habían pasado de ser profesores del sistema tradicional, adoptar nuevas tecnologías, basándose sobre todo en que en algunos momentos los alumnos le ganaban al profesor. sabían manejar mejor el equipo, la nueva generación se vincula muy rápido a las nuevas tecnologías y entonces significaba un reto y un desafío para el maestro. Pero aquí está siempre detrás de cada reto, de cada desafío, hay una gran oportunidad. Y esta fue la gran oportunidad que muchos maestros de zonas rurales aprendieron nuevas técnicas para relacionarse con los alumnos. y era fantástico ver cómo ellos después contaban la experiencia y además pedían nuevos cursos al Ministerio de Educación. Pedían nuevos cursos para seguir capacitándose en las escuelas especializadas de cómputo para trasladar esta información y hacer una operación interactiva en las escuelas. Experiencias como estas significan que adicionalmente tenemos el reto de capacitación de maestros, el reto de capacitación de los alumnos. Pero ¿cómo vamos con el diseño de políticas públicas? ¿Está Latinoamérica planteando mirar a una educación de calidad? ¿Estamos como gobiernos, como decisores, en mi calidad, en caso de miembro del Ejecutivo y del Parlamento Nacional, ¿estamos diseñando los políticos, políticas públicas, acordes con los retos que demandan esta nueva educación? Esta es una de las interrogantes. Y claro, ¿cómo estamos trabajando? Trabajamos, a ver, va saliendo una nueva tecnología, las nuevas TICs, a ver, ¿cómo compramos? Y cómo vamos adaptándonos, pero no está el mecanismo adecuado para garantizar políticas públicas acordes con el desarrollo y los nuevos tiempos. Tenemos una generación bastante móvil. Una generación que según las cifras y los estudios planean que por lo menos la movilidad de los jóvenes va a ser 17, no menos de 17 veces. Nosotros estábamos acostumbrados a tener un trabajo seguro, estable y a jubilarnos en este puesto de trabajo. Nuestros jóvenes al año siguiente están viendo a qué empresa, o si es que no los llaman, a dónde van a ir. La alta movilidad social. Nosotros teníamos generaciones que no habían salido de nuestros países. Ahora tenemos generaciones que se mueven por todo el mundo. Hoy toman un curso en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Mañana quieren ir a Francia, a Inglaterra, a España. Tenemos una generación nueva que demanda nuevos servicios, nuevas formas de relacionarnos. Y como lo decía el señor de la Cruz, el ejecutivo de Google, según la encuesta que ellos habían planteado, necesitamos nuevos retos y nuevos desafíos para atender a esta generación. Una generación que además reclama nuevas currículas y nuevos diseños de políticas públicas. Las currículas con las cuales nosotros crecimos y nos educamos, recibimos el título universitario, ya no son las carreras que necesita el mundo de hoy. Un mundo de hoy más movilizado, más conectado, pero sobre todo un mundo de hoy que plantea nuevos retos y nuevos desafíos. Las carreras vinculadas al medio ambiente, a la tecnología, son carreras que están demandando mayor participación. Tenemos en nuestros países educación vinculada básicamente a educación. ¿Cuál era el mayor reto y el mayor sueño de una familia? Que su hijo obtenga el título universitario. Y entonces nos hemos dedicado durante décadas, generaciones tras generación, a que nuestros hijos vayan a la universidad y de pronto nos encontramos que tenemos más abogados que los que necesita un país. Tenemos y necesitamos más médicos, necesitamos más personal técnico, pero mirando hacia esa construcción del mundo, necesitamos más gente vinculada a las nuevas energías. Por ejemplo, veíamos cómo se pueden utilizar las nuevas energías limpias, las energías generadas, ya no solamente a la matriz del petróleo o a la matriz del gas, sino como están desarrollando Intel, por ejemplo, las tecnologías vinculadas a cómo utilizar el ruido para generar energía. O en nuestros países, aprovechando la energía eólica, la energía solar, para garantizar nuevas formas de energía. Y ustedes pueden mirar, ya hay ciudades limpias, las ciudades del futuro, no solamente ciudades conectadas, ciudades en las cuales las poblaciones se levantan en las mañanas, hacen gimnasia o hacen ejercicios y a través del ejercicio que realizan, se van acumulando en Londres, por ejemplo, energía para iluminar y utilizarla durante todo el día. ¿Cómo construir estas ciudades inteligentes? Necesitamos nuevos arquitectos, necesitamos nuevos ingenieros que aprovechen y diseñen estas nuevas tecnologías. Esta es la educación que requiere el futuro y la cual nosotros tenemos el reto y el desafío de brindar estas herramientas básicas y fundamentales. Ya para no aburrirlos mucho, finalizando, decimos que necesitamos nuevas tecnologías, pero que estas tecnologías tienen que estar centradas en el ser humano. La tecnología es una herramienta, es un medio, no es un fin. El fin es el ser humano, la persona y en quiénes están fomentando, en quiénes se basan estas personas, en el marco de la educación, en los alumnos y en los maestros. O sea, no podemos perder la perspectiva de mirar y seguir apostando por nuestros maestros, por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Necesitamos garantizar la cobertura, pero que sea una cobertura de calidad, no una banda ancha donde el niño o el joven está esperando horas para conectarse al Internet o en zonas donde el Internet lo puede tener una hora, como en algunos casos se tiene agua potable dos o tres horas. Son estos, que sí son de políticas de diseño y que dependen de los gobiernos y en las cuales Latinoamérica tiene que tener también una política común. cómo garantizar educación con cobertura y con calidad, garantizando también la formación de los maestros y para esto necesitamos también políticas que no solamente piensen en que la educación es una inversión de 3 o 3.5. La mayoría de los países latinoamericanos están apostando por inversiones que superan el 6 o el 8 por ciento. Sin embargo, estas cifras todavía son ínfimas si realmente decimos que queremos apostar por una educación de calidad y una educación que mira hacia el futuro. Retos y desafíos que espero que en la próxima reunión anual del patronato podamos también influir como políticas en las tomas de decisiones. Ahora, Virtual Educa, junto a Virtual Educa Andina, estamos entusiasmados entusiasmados con esta idea de 100 escuelas para Latinoamérica, 100 escuelas conectadas y 100 escuelas donde podamos a través de la conexión mirar y abrir no solamente esa ventana sino esa puerta al mundo de nuestros estudiantes latinoamericanos y en la cual todos estamos comprometidos. Ustedes, la ciudadanía, los políticos, los gobiernos, las instituciones de financiamiento. Esta es una tarea que no solamente depende de una persona, depende de todos. La sociedad civil, todos tenemos que involucrarnos en nuevas tecnologías, pensando en el ser humano, pero además apostando por una educación de calidad, una educación con cobertura y una educación inclusiva para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Déjenme que haga el epílogo de esta presentación en donde se marcan las grandes líneas de lo que deben ser las políticas en temas de educación en la sociedad de la información. La vicepresidenta del gobierno del Perú y Perú es uno de los grandes países del hemisferio, tiene una enorme capacidad de convocatoria y por lo tanto intentaremos que este proyecto que estamos presentando aquí, ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad, llevarlo adelante con el apoyo de los organismos multilaterales de Washington donde nosotros estamos basados dado que somos un programa de la OEA. Pero a mí, aparte de eso y creo que a todos ustedes nos interesa más Marisol Espinoza y Cruz, no la vicepresidenta sino la persona y como persona desde que conoció nuestra iniciativa ha estado siempre implicada en conseguir un mundo mejor a través de la educación. Yo le quiero dar las gracias en ambas capacidades como vicepresidenta del gobierno y como persona. Cuando deje la vicepresidencia sin duda, sin duda va a seguir vinculada a Virtual Educa por su compromiso y por su apoyo. Un aplauso para ella. Gracias. Nos pueden ayudar llevando a partir de ahora una pegatina virtual poniéndola en sus Facebook, en sus webs, en todos sitios. Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad. No dará para más. A la una y media nos vemos y ella dará el testigo de México como presidenta de nuestro patronato. La vicepresidenta estará encargada de dar el testigo de México a San Juan de Puerto Rico donde nos veremos todos dentro de un año. Muchas gracias por estar aquí. Aplausos 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 Aplausos